¡Suscríbete al canal! Y bueno, espero que este vídeo os guste y todo eso. En este vídeo lo que vamos a hacer es analizar dos mascotas. Quería analizar dos mascotas para ver cuál es mejor. Y bueno, vamos a analizar si es mejor el Gontar o el Basilisco Arcoiris. A ver, aquí hay ciertas dudas porque como veis, el Gontar tiene 1.400 de vida y el Basilisco Arcoiris tiene unos 1.165. Vale, hasta ahí todo bien, ¿no? Un momento, me voy a colocar esto aquí para hacer las cosas más fáciles. Vale, mira que perro. Bueno, a raíz de ahí podéis ver que el Gontar tiene más vida. Es lógico, tiene más vida y todo eso. Vamos a darle carne para que pegue lo máximo que pueda. Vale, le pegamos a Ted. Para que venga Gontar a ver cuánto mete. Bueno, Gontar mete unos 320. Está muy bien. Unos 320 de daño. Y lo mete muy rápido. Mete un daño bastante rápido. Así que todo bien, todo correcto. Un momento que le demos unas potis aquí a nuestro señor Basilisco. No sé por qué está tan tocado. Será del último vídeo, seguramente. Vamos a buscar a otro Ted para comprobar aquí el daño del Basilisco Arcoiris. Vale. El daño del Basilisco Arcoiris es 415. Es un daño ya bastante considerable. Sabiendo que el daño del Gontar eran 320 y el del Basilisco Arcoiris pues unos 415. Creo que era. Sí, unos 415. Y la verdad son 90-95 de daño de diferencia. Eso sí, como veis el Basilisco Arcoiris no pega tan rápido como Gontar. Pero mete más daño. Eso no quiere decir que el Basilisco Arcoiris por meter más sea mejor. Ya que el Basilisco tiene menos velocidad de ataque. Como veis tiene menos velocidad de ataque. Se va para atrás a veces. De vez en cuando mete ahí un mordisco. Si no fuera porque se entretiene, el Basilisco Arcoiris sería mejor. Pero como se queda ahí dando vueltecitas, pues lo voy a tener que poner en ese aspecto también un poco peor. Porque el Gontar, como veis, lo único que hace es atacar, atacar, atacar. En ningún momento se entretiene con nada. O creo yo. Si no se entretiene con nada. Yo nunca lo he visto entretenerse con nada. Literalmente es atacar y atacar. Es lo único que hace este bicho. Lo podéis comprobar vosotros mismos. Es atacar, 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 atacar. Así que el Basilisco Arcoiris le gana al Gontar en daño. Pero el Gontar le gana en velocidad de ataque y en vida. Y como veis, en ningún momento se distrae el Gontar. Por lo tanto, prácticamente le mete el daño seguido. Otra cosa muy buena que tiene Gontar es que al ser tan grande, suele buguear a los jefes más grandes, como el T-Rex o la Shiba. Los suele buguear y los deja ahí un rato. Y la verdad, no se mueven y los mata es muy fácil. Y eso. Vale. El tema de monturas. Como veis, subir al Basilisco lo que hace es quitarte visión. No ves casi nada. Eso sí, si atacas, pues ataca más rápido. Si estás encima, ataca igual de rápido que el Gontar y no se distrae en ningún momento. Entonces, en ese aspecto, estaría ganando a Gontar. Y, pues la verdad, estaría prácticamente reventando a Gontar porque tiene más daño y tiene la misma velocidad de ataque que Gontar. Así que, eso. Lo que pasa es que a Gontar, al tener un poco más de vida, tal vez quedaría muy empate. Y la verdad, no sé cómo decir esto exactamente. No sé quién ganaría realmente en un uno contra uno si esto nos entretuviese. Subir a Gontar, pues como veis, es más... Tienes más altura y, pues digamos que puedes verlo todo. Las batallas son más divertidas, por así decirlo. Ves cómo Gontar ataca, muerde, hace de todo. Es bastante divertido. Aunque, como veis, ataca más lento cuando estáis vosotros encima, lo que hace que Gontar pierda eficacia si estáis montándolo. En cambio, el basilisco orcoiris gana eficacia. Vale. Otro punto a destacar es que el basilisco orcoiris en el agua va muchísimo más rápido que en el suelo. Es porque es un basilisco, obviamente. Como igual que se pesca, pues es lógico que en el agua vaya más rápido. Ahora mismo no hay agua por aquí. Bueno, es que aquí me he quedado atascado. Bueno, vamos a probarlo. A ver. Vale. En el suelo va lento, pero en el agua es bastante rápido. Bueno, como veis, me he quedado atascado, como estaba diciendo. En el suelo es así de lento, vamos muy lentos. Pero si llegamos al agua, realmente es muy rápido. Sirve mucho para nadar. Como veis, en el agua ya es más rápido. Es bastante rápido. Hay que admitir que es más rápido que yo nadando. Y serviría mucho si no tenéis aletas o esas mierdas. Pero sería muy útil para navegar e iros al mar y buscar cosas. Y que os ayude a matar alguna cosa, tal vez. No lo sé, no lo he probado. Pero bueno, seguramente sirva. Y bueno. Bueno, ya hemos dicho todas las características de cada uno. Pero realmente, ¿quién ganaría? Así, digamos, soltando al pet, ¿quién ganaría? Bueno. No sé vosotros, pero a mi gusto, Gontar le da mil vueltas a cualquier pet. Literalmente a cualquier pet para mí. Gontar siempre ha sido el mejor. Aparte de económicamente con los diamantes es más barato y más fácil de conseguir. Que lo puedes tener desde el principio. Lo puedes comprar por 500 o conseguir el mutágeno. O hacerte el arma del perro, que es muy fácil. Y luego comprar el mutágeno y serían 250. Es muy fácil de hacer. Luego, como veis, tenéis aquí al basilisco arcoiris que se compra por 3000. Y para conseguirlo también es muy fácil. Lo que pasa es que tienes que desbloquear la misión. Si no, no te lo dan. Como veis, no te lo dan. Y entonces, hasta que no hagáis la misión, pues no podríais conseguir... Mutar al... Coño, qué susto me ha dado esta cosa. No podríais mutar a los basiliscos. Y, bueno, mutar. Eso. Y ahora ponemos a los dos en combate. Y como veréis, el Gontar literalmente no para de atacar. Y el basilisco le da una hostia o dos y se pira. O de vez en cuando se buguea. Y, pues... Eso le saca eficacia al basilisco. Por mucho daño que tenga, no tiene nada que ver con la velocidad de ataque y la eficacia que tiene el Gontar. Así que, Gontar gana. Voy a decir que Gontar gana, literalmente. A mi opinión, Gontar le da mil vueltas a cualquiera. Revienta a cualquiera. Aunque tenga más vida que... Aunque tenga menos daño que el basilisco. Tiene más vida. Tiene más aguante. Puede buguear bosses. Como veis, el T-Rex literalmente se queda bugueado. Por el gran tamaño del Gontar. Se queda ahí bugueado como si fuera un árbol. Y, pues, literalmente no le hace daño. Así que, en mi opinión, chavales, Gontar ha ganado. Gana. Es la mejor mascota para mí. Y, pues, seguramente tendréis más... Tendremos que hacer más... Joder, ¿cómo se dice esto? Más análisis de mascotas. Pero para mí, que Gontar le da mil vueltas a todos. Pero ya haremos más análisis de otras mascotas. Y estará guapo. Porque podría hacer una sección aquí de analizando pets. Estaría guapo. Una nueva sección de analizando pets. Me acabo de tener la idea, ¿eh? Y, bueno. Digamos que ya hemos hecho ese análisis. Y este vídeo, pues, ya no tiene más. Simplemente era un análisis de quién era mejor. Y, bueno. Chavales, vamos a la sección de saluditos. Vamos a empezar con Blood Again G. Es un chaval que me ha dado mucho apoyo desde... Desde un tiempo. Y no solo eso. También me ha dado... No sé. Consejos. Me ha dicho que suba otro tipo de juegos. Me ha recomendado juegos. Y no solo eso. Me ha dicho que suba otros juegos. Que él me va a apoyar. Y, la verdad, eso es para mí un... Una alegría. Que alguien me diga que me va a apoyar. Aunque no sea Block Story. Porque la gente, si no es Block Story, no veo mucho apoyo, la verdad. Y que alguien me diga que me apoya, aunque no sea Block Story. La verdad, es una gran alegría. Y no es el único. Hay muchos que me apoyan, aunque no sea Block Story. Y, la verdad, os lo agradezco muchísimo. Y a esas personas les tengo que dedicar un saludo. Y a estas personas de ahora también se lo dedico. Porque son muy grandes. Vale. Segundo saludo va para un tal F1M0H o H. Tienes un nombre raro. En serio, tienes un nombre muy raro. Pero, la verdad, eres una gran persona. Te has suscrito hace, digamos, una semana o algo así. Pero, en esa semana, he visto bastante actividad tuya en mi canal. Bastantes comentarios. La verdad, me ha gustado mucho. Por eso te he elegido, aunque seas nuevo. Que seas nuevo no significa que no vayas a tener un saludo en un tiempo. Pero, eres una persona bastante amable, por así decirlo. La verdad, muchas gracias por todo. Y eres muy grande también. Y, bueno, el tercer saludo y último va para el tío Sam. Que también es una personaca increíble, la verdad. También me ha dado muchísimo apoyo. Muchas cosas. Y creo que ella se mereció un saludo. Porque me lleva apoyando muchísimo tiempo. Pero, literalmente muchísimo. Digamos que, desde que me creé el canal, un poco más para adelante. Unas dos, tres semanas de crearme el canal, este chaval ya me estaba apoyando. Y, la verdad, le doy mucho las gracias porque me ha apoyado muchísimo. Y, gracias a él, pues, también me ha motivado a hacer más vídeos y todo eso. Y, bueno, a los tres y a todos mis suscriptores os doy las gracias por todo el apoyo diario que me dais. La verdad, estoy contentísimo. Hemos pasado ya los 500 subs. Somos ya unos 543 en la familia. Pronto vamos a por los 600. Y, dentro de un tiempecito, ya por los 1.000. Y estoy muy contento porque estamos consiguiendo grandes cosas en el Block Story. Espero que algún día saquen el modo multijugador. Y podamos jugar juntos en este maravilloso juego. Y, bueno, chavales, espero que este vídeo os haya gustado. Y os haya visto... O sea, joder, nunca aprenderé a hablar y siempre la jodo al final del vídeo, ¿eh? Y, bueno, espero que este vídeo os haya enseñado cuál es el mejor pet, digamos, en combate o para utilizar en combates. En mi opinión he dicho que es Gauntar, pero, bueno, cada uno tiene su opinión y, la verdad, la respeto. Pero para mí es Gauntar en todos los sentidos, en vida, no en daño, pero sí en eficacia y todo eso. Y, bueno, chavales, nos vemos.